Allí es cuando empezaba a llover Yo vi que te besabas con él Allí es cayendo el atardecer Te vi, me traicionabas con él Y la lluvia del cielo caía Era el llanto de mi soledad Yo pensando que tú me querías Pero todo era en ganas y maldad Yo quisiera olvidar que te amé Como nunca en la vida Pero sé que tu amor se me fue Y es la bondad de herida Y he llorado porque un día soñé Que tú ibas a vivir conmigo Pero no fue todo lo contrario Yo me equivoqué contigo Y he llorado porque un día soñé Que tú ibas a vivir conmigo Pero no fue todo lo contrario Yo me equivoqué contigo Ayer no podía yo comprender Porque tú me engañaste con él Ayer tú me diste de beber El vino amargo de tu querer Y la lluvia del cielo caía Era el llanto de mi soledad Y yo pensando que tú me querías Pero todo era engaño y maldad Yo quisiera olvidar que te amé Como nunca en la vida Pero sé que tu amor se me fue De profunda querida Y he llorado porque un día soñé Que tú ibas a vivir conmigo Pero no fue todo lo contrario Yo me equivoqué contigo Y he llorado porque un día soñé Que tú ibas a vivir conmigo Pero no fue todo lo contrario Yo me equivoqué contigo Y he llorado porque un día soñé Que tú ibas a vivir conmigo Pero no fue todo lo contrario Yo me equivoqué contigo Y he llorado porque un día soñé Que tú ibas a vivir conmigo Pero no fue todo lo contrario Yo me equivoqué contigo Y he llorado porque un día soñé Que tú ibas a vivir conmigo